10 preguntas con Shin Fujiyama sobre el final de la campeonato ¿Quiénes son los finalistas? Olancho y Olimpia ¿Quién terminó en primer lugar? Olimpia ¿En qué estadio se jugará la final? En la nacional ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Sí, pero tiene otro nombre Ah, Chelato Ah, se la cambiaron, ¿verdad? ¿Ya se la reprobó? Sí, ya se la reprobó, reprobó pues ¿Por qué título de Olimpia? No, no sé, 50 ¿Cuántos finales tiene Olancho y FC? La primera es ¿Quién es el entrenador de Olimpia? Este El argentino ¿Quién? Trogló 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 ¿Tres jugadores de Olancho y FC? Hay un extranjero que se goleó Ah, el segundo gol, ¿va? Pero no me recuerdo el nombre ¿Pasa? Pasa, pasa Ah, ok, Mario Martínez Uno No, solo Mario ¿Quién es el goleador de la Olimpia? Jerry Bengston ¿Qué animales representan estos dos equipos? ¿Qué animal? Sí, qué animales son de los dos ¿El león? ¿Olimpia? ¿Caballo? ¿Va? Caballo La última ¿Quién será campeón? Buena pregunta Mira Cuando Honduras por eso ganó el final hace varios años atrás Fue una alegría porque fue un equipo nuevo Entonces creo que algo nuevo sería que Olancho gane Algo nuevo ¡Suscríbete al canal!